Hola mis queridos paleontólogos, espero se encuentren súper bien. Recuerden lavarse las manitos antes de empezar con esta actividad. Hola naranjas, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a otra nueva actividad. Hoy vamos a trabajar en nuestro libro Horas Felices A, pero antes vamos a jugar. ¿Al lado de la nube? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien papitos! Pueden escoger entre 2, 3, 4 o 5 objetos para esconder en la casa. Espero se diviertan mucho jugando. Muy bien amigos, vamos primero a jugar antes de realizar nuestra página 28 del libro Horas Felices A. Los papitos van a esconder objetos por toda la casa y los niños no pueden ver dónde los están escondiendo. Así que mientras los papás se esconden, los niños van a bailar, van a cantar sus canciones favoritas o las que más les gusten. Muy bien, ya después de haber guardado, vamos a ver cómo se juega. ¿Listos? ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Muy bien! Muy bien amigos, la niña o el niño va a hacer preguntas sencillas como por ejemplo... ¿Está en la pieza? ¡Sí! ¡Está en la pieza! ¿Detrás de la puerta? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo encontraste! Muy bien papitos, es importante que a medida que el niño o la niña pregunte, le digamos sí o no. Ahora vamos con nuestro siguiente objeto. ¡Pregunta! ¿Está en la cocina? ¡Sí! ¿Está en la nevera? ¡Y no! ¿Detrás? ¡No! ¿La luz? ¡No! ¡No! Bien mis queridos naranjas, después de haber buscado la página 26 del libro Horas Felices A, vamos a encontrar estos objetos. Hay unos que son medios de transporte y otras cosas que nos sirven para hacer cosas, arreglos en la casa. Primero vamos a decirle a los papás que nos lean las instrucciones que dice, en cada caso, escucha y colorea el dibujo que corresponde a la palabra. Nombra cada objeto y di para qué sirve. Primero vamos a empezar con los tres dibujos de arriba. Tenemos un transporte, que tenemos los transportes, un globo, un paracaídas y un cohete. Pero nuestra palabra de acá nos dice globo. ¿Cuál será el primero, el segundo o el tercero? Muy bien, es el primero. Ahora vamos con la segunda franja donde hay otros objetos. Tenemos una bicicleta, una moto y un triciclo. Pero nuestra palabra dice moto. ¿Será el primero, el segundo o el tercero? Muy bien, es el segundo. Y por último tenemos una brocha, un alicate y un cerrucho. Y la palabra es cerrucho. ¿Será el primero, el segundo o el tercero? Muy bien, es el tercero. Espero, amores, que me manden un video corto diciendo para qué sirven estos tres objetos. Recuerden que estos solo debemos de colorear el globo, la moto y el cerrucho. Es muy importante que recordemos que no nos podemos salir de estas líneas negras que aparecen para cada dibujo. Vamos a respetarlas y vamos a tratar de no salirnos mucho y colorear cada detalle de cada dibujo. Espero las evidencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!